de conectar con nuestro compañero Juan David, porque nos va a compartir una iniciativa maravillosa al colegio en bici. Creo que Juan David va a iniciar este recorrido. Conectamos de inmediato con usted para que nos comparta en qué consiste esta iniciativa. Juan David. Bueno, mire, y con mucho cuidado, aquí estamos, arriba Bogotá, acompañando a cada uno de los estudiantes. Estamos exactamente desde aquí, desde el sector de Santa Fe. Y arrancamos desde aquí, oye, casi nos estrellamos, hasta el colegio en donde estudian los niños. Kevin, bienvenido, arriba Bogotá. Oiga, más o menos, ¿cuántos niños tenemos que recoger hoy? Buenos días, gracias. Ahoritica, en este momentico, vamos a recoger dos niños en esta partecita de acá. Y a lo largo de la ruta, en total, en este momento, tenemos 18 niños de la ruta del colegio Agustín Nieto. Sí. Oiga, son exactamente, para que todos nuestros televidentes lo tengan presente, son un poco más de cuatro kilómetros, ¿no? Hace más o menos, ¿cuánto llevan exactamente los niños? Mire, por ejemplo, acabo de agregarse una menor. Aquí acabo de agregarse. Pasamos por cada una de las casas, exactamente, estamos aquí en el sector de Santa Fe. Pasamos por cada una de las casas y van agregándose los mismos niños. ¿Cuántos kilómetros exactamente son? Esta ruta exactamente 4.3 kilómetros tiene. Sí. ¿Hace cuánto llevan más o menos recogiendo a los niños? Yo inicié en el año de la pandemia, dos semanas antes de que iniciáramos la cuarentena. Y luego de este año, pues ya voy ya para tres añitos. Tres años. Oiga, y mire que algo también importante para que nuestros televidentes se den cuenta también, los niños también aprenden algunas señas, ¿no? ¿Cómo es esto? Mire, por ejemplo, hacen esto. Mira, mira lo que están haciendo los niños. ¿Hacen algunas señas? ¿Bajan la velocidad o qué hacen? Dos. Mira, qué interesante, ¿ah? En el momento, la señal que estaban haciendo, es decir, de bajar la velocidad, ellos tienen que repetir las señas que nosotros hagamos, porque nosotros somos los guías, entonces hay un guía que va adelante y él va pendiente de estar haciendo los cierres a los automóviles. Y está el otro guía que va aquí al lado, que en este caso soy yo en este momento, pero vamos rotando para mantener como un cajón de seguridad, que le llamamos nosotros, y eso hace que mantengamos una ruta segura del resto de los actores viales, porque nuestros principales actores viales acá serían los niños, que son los que tenemos que cuidar. Bueno, vamos a dar una vueltica, nos vamos a ir exactamente por este costado, a la camioneta le toca irse hacia la parte de abajo. En unos minuticos nos vamos a volver a ver desde este colegio aquí en la localidad de Los Mártires. ¡Ya nos vemos! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.